Hola, que yo creo que como todas las de Zaranda planteo una reflexión profunda sobre nuestro propio transitar por el mundo del teatro que quiere decir sobre transitar por nuestra vida. Nosotros no podemos separar una cosa de otra como hombres y mujeres de teatro que somos. En ese momento de la Zaranda queríamos que esta reflexión hiciera hincapié en cómo el propio teatro está tratando con verdadera crueldad todo el que va quedando fuera de una maquinaria de búsqueda, de captura de público desde la taquilla, no desde la obra, no desde la creación, sino desde lo estrictamente financiero, digamos, mercantil. De base había una grave inquietud sobre lo que estaba pasando en un mundo del teatro donde han desaparecido prácticamente las compañías donde todo está abocado a la producción y donde lo que impera no es ya la calidad creativa ni el encuentro humano que siempre ha sido el escenario. En nuestras obras siempre los campos de confluencia son grandes, no ya solo con el autor, con los actores, sino que la confluencia se hace en múltiples lecturas porque tenemos siempre un lenguaje muy alegórico. Yo creo que en el principio de todo en los textos hay una bajada como Orfeo a los infiernos, porque si no se baja a los infiernos es muy difícil arrancar belleza. Se puede hacer algo estéticamente bonito, pero belleza nunca. De esa bajada pues siempre extrapolamos que socialmente cómo reflejamos esta soledad, ese silencio que se va creando en torno a la creación, a la poética en el teatro, que se va apagando, donde ya al hombre se le va marginando de tener un encuentro con su propio espíritu, donde el arte ha dejado de ser ese encuentro con el alma, ese decir del alma, y empieza a ser un nivel de ocio prácticamente equiparable a lo que es cualquier programa de serie televisiva o deporte.